Buen día, continuamos con lo que es el tema de clasificación, nos habíamos quedado en lo que era métodos de entrenamiento y vamos a ver algunos conceptos de los métodos de entrenamiento para entrenar redes neuronales y nos enfocaremos a lo que es el entrenamiento supervisado que consiste en presentar los patrones a la red con una salida conocida este es el más utilizado en este tipo de redes para el entrenamiento hay varios protocolos que son estocástico, por lotes y en línea nos vamos a enfocar más en lo que es el proceso por lotes el primer concepto que vamos a ver es el de época y esto significa que hemos presentado todo el conjunto de entrenamiento al clasificador entonces la presentación del conjunto de entrenamiento completo a la red y esto se considera una época por lo general esto de época se maneja solamente en la terminología esto se maneja solamente con redes neuronales ok y bueno, aquí vamos a poner un ejemplo de un optimizador mediante gradiente descendente que en redes neuronales se conoce como bug propagation y sería la forma más simple de seleccionar los pesos de la red como vimos anteriormente pues los pesos de la red son los parámetros principales de esta y ya lo que es el número de capas el número de neuronas, etc. serían los hiperparámetros entonces aquí lo que hace este este alcoronismo de optimización es a buscar los parámetros, o sea, los pesos de la red y lo hace mediante un gradiente descendente es decir, los pesos se actualizan en la dirección negativa del gradiente del error por ejemplo, para un peso en la iteración, digamos, n bueno, esta n es el número de iteración un peso en una iteración n más 1 va a ser igual a el peso en la iteración anterior, o sea, en la iteración n menos un gradiente, el gradiente de, digamos, del peso en la iteración n también esto más o menos sería el gradiente descendente estar actualizando los pesos en la dirección del gradiente si, negativa, por eso se llama gradiente descendente en este caso el gradiente, pues es es un un gradiente de de una de una función objetivo para que le pusimos a la red con respecto a los pesos y multiplicado por un parámetro a n, aquí en este caso pues le estamos poniendo esta letra pero es y es una eta pero puede ser cualquier letra, ¿no? por si lo ven en el otro lado o a veces le ponen ah, bueno entonces a este parámetro que es el como que tanto gradiente vamos a utilizar para descender si, ya ven que va a multiplicar el gradiente por una constante se le llama tasa de aprendizaje entonces la tasa de aprendizaje nos dice que tan rápido se se desciende ¿no? y j que es la función objetivo pueden ser de muchos tipos por ejemplo una función objetivo muy sencilla sería la de mínimos cuadrados y lo que hace digo como se opina esta función objetivo es simplemente comparas tu salida digamos tu salida deseada supongamos que es TK ¿sí? contra lo que está poniendo la red con lo que está sacando la red ¿no? que lo vamos a llamar SK entonces por ejemplo si son una red de K neuronas en la salida pues comparamos K neurona ZK con lo que tenía que tener ¿no? si por ejemplo si estamos clasificando digamos perros y gatos ¿no? entonces en la capa de salida vamos a tener dos neuronas en la primera neurona pues si es un gato tiene que poner un 1 y si es un perro tiene que poner un 0 en la segunda neurona pondría al revés ¿no? vamos a ponerlo así ¿no? supongamos que tenemos no sé una imagen ¿no? de de un perro o un gato sí y esto va a entrar a la red y aquí tenemos varias neuronas de la entrada unas capas de intermedias u ocultas y como vamos a clasificar perros y gatos pues vamos a por lo general usar dos neuronas digamos que esta es la que clasifica perros y esta de acá clasifica los gatos ¿sí? entonces por ejemplo si entra si nosotros le ponemos un gato a la red ¿sí? entra aquí la imagen y todo entonces viene aquí entonces perros debe ser 0 y gatos debe ser 1 y al contrario si este es un digamos un perro sí pues entonces aquí la neurona de perros debe ser 1 y gatos 0 ¿qué es lo que hace nuestra función nuestra función objetivo j simplemente sería la suma de de los errores ¿no? que es por ejemplo la salida deseada que vamos a ver como la llamamos si tk y zk ¿no? tk es lo lo que es si entonces por ejemplo si si la imagen inicial es un perro digamos la imagen 1 que vamos con la primera imagen sería tk debería ser igual a que si es un perro la imagen 1 entonces tk debería ser un 1 porque la primera neurona tiene que dar un 1 y la segunda tiene que dar un 0 ¿no? sí y zk sería lo que me dio la red por ejemplo si me dio correcto la red que dijo ok si es un perro y aquí en gato un 0 pues esto sería mi mi salida y lo que hace j pues es simplemente sumar ¿no? los tk digo restar tk menos los zk ¿no? si en este caso pues esto la suma de estos dos pues es digo la resta de estos dos pues es 0 y tengo un error de 0 ¿no? igual a 0 ¿sí? y lo que haría es que todos los pesos como vemos aquí se modificarían con respecto a ese error ¿no? si si la salida está bien por ejemplo en este caso el ejemplo que vimos que está clasificando bien perros y gatos pues si fijan los pesos no se van a el error aquí sería 0 si esto sería 0 por lo que su gradiente también sería 0 y los pesos ¿qué? no se modificaría ¿no? si por el contrario o sea nos da muy diferente pues los los este los pesos se modificaría ¿no? ¿sí? en este caso nada en forma de vector aquí pues esto sería igual a vamos a llamarla este sería bueno no así está bien y de esa forma es como más o menos funciona el gradiente descendente ¿no? o sea calcula esto esta función objetivo es es la de mínimos cuadrados y es realmente los cuadrados del error ¿no? la función objetivo de mínimos cuadrados y el cuadrado es del error ¿no? entre la salida de la red y la salida que debería de ser ¿sí? y de eso es donde sacas el gradiente y lo vas retroalimentando obviamente la retroalimentación se hace se llama backpropagation porque el error se va propagando ¿sí? ¿a qué me refiero con esto? que bueno esta jota está realmente nomás se utiliza para lo que son las las neuronas de salida ¿no? y luego vuelves a calcular otra salida de estas y retroalimentas el error para acá y luego retroalimentas el error para acá y retroalimentas el error para acá hasta que ya tengas todos los pesos modificados ¿no? y por eso es backpropagation que es algo así como retropropagación sería la retropropagación del error ¿no? y bueno vamos a ver cómo nos afecta ahora lo que es el parámetro este es la tasa de aprendizaje ¿sí? por ejemplo si la tasa de aprendizaje digamos aquí tenemos un problema de minimización ¿no? supongamos que estamos minimizando esta curva obviamente sabemos que el mínimo está aquí ¿no? en esta parte ¿sí? pero y los algoritmos iterativos lo que hacen es que tú les das un punto x digamos por ejemplo aquí el punto inicial sería este y ellos van bajando ¿sí? en la dirección del gradiente hasta que ya encuentran el mínimo ¿sí? con una con una tasa de aprendizaje menor que la óptima si se fijan aquí se va a tardar un varias iteraciones en llegar ¿no? por ejemplo la primera iteración llega hasta aquí y la segunda hasta aquí y así va haciendo varias iteraciones hasta que llegue aquí ¿no? igual llega ¿no? si la la n la seleccionas como la óptima en una sola iteración ya llegó ¿sí? esta n es más o menos la magnitud de este vector ¿no? de lo que baja ¿sí? porque este vector sería el gradiente y lo multiplicarías ¿no? por una constante entonces aquí la constante quedó muy pequeña y tiene que hacer varias iteraciones para bajar hasta el mínimo aquí como fue la óptima pues quedó justamente lo que necesitaba para que en la primera iteración bajara hasta el mínimo sin embargo si quedas fuera de la de la óptima o sea una n menor que la óptima digo mayor que la óptima y menor que dos veces la óptima pues va a empezar como a oscilar ¿sí? si te pasas de la óptima pues empieza a oscilar mucho ¿no? y a lo mejor nunca llega al mínimo ¿no? sino que queda muy cercano pero queda oscilando ¿no? entonces de ahí la importancia de la n esa pues solamente hay heurísticas para para seleccionarla por lo general los algoritmos digo en las implementaciones por lo general ya traen ellas una un valor inicial ¿no? y bueno este proceso o sea de sacar el gradiente y retroalimentar se hace con todos los los datos ¿no? por ejemplo lo haces con el perro ¿sí? obtienes tu salida luego lo comparas con lo que tenía que tener y luego retroalimentas el error ¿no? a los demás pesos y luego después sigue otra foto ahora que de otro animal ¿no? un gato o un perro un perro un gato diferente y luego otra vez sacas la salida y retroalimentas el error y así ¿no? con cada una de las imágenes vas haciendo un lindo proceso ¿sí? y ya cuando terminas de hacerlo para todas las imágenes que tengas pues ya completaste una época ¿no? ¿sí? entonces el proceso es presentar los datos calcular el error hacer back back propagar digamos propagar el error hacia atrás ¿no? y ajustar los pesos y luego otra vez con la siguiente con la siguiente ¿no? ¿sí? y luego aparte cada por lo general cuando pasas por todos los datos una vez o sea que es una época aún la red puede seguir tienden un error muy alto por lo que tienes que repetir este proceso varias veces ¿no? y es cuando se habla de no pues entreno por unas 100 épocas o con 200 épocas ¿sí? entonces eso se refiere a las épocas y a eso se refiere el entrenamiento ¿no? estar buscando los pesos mediante este proceso ¿sí? hay veces que quieres estar bajando el error bastante ¿no? y usas 1000 2000 3000 o 100000 épocas ¿no? y el error se baja sin embargo cuando el error es muy pequeño durante el entrenamiento puede ocurrir algo ¿no? que el modelo de la red se adapta demasiado o exactamente al conjunto particular de datos de los que tiene el conjunto de entrenamiento ¿no? y luego cuando ya ve otros otros datos nuevos pues ya no puede predecir muy bien ¿no? de manera confiable esto es lo que se le conoce como sobreajuste ¿no? o sea que se ajustó demasiado al conjunto de entrenamiento por ejemplo en un caso extremo ¿no? suponiendo que estamos haciendo la red esa de perros y gatos supongamos que al conjunto de entrenamiento pues le damos gatos blancos y perros negros ¿no? y ajustamos el error de la red para que quede un error de cero ¿no? pero ¿qué pasa? que si le damos un por ejemplo ahora que le presentamos a la red un gato amarillo o pardo pues no lo clasifique bien ¿no? diga que es un perro o algo así ¿no? entonces ¿qué fue lo que pasó ahí? que la red se ajustó mucho a lo que son los gatos blancos y los perros negros ¿no? si entonces por lo general para evitar el sobreajuste pues hay que hay que hacer varias cosas si aquí está ¿no? por ejemplo una es obtener más datos y sobre todo como datos variados ¿no? por ejemplo en el caso que les dije de perros blancos y perros negros pues no es un buen dato de entrenamiento porque tiene como tipos de gatos y perros muy específicos ¿no? el chiste es que tuviera gatos pardos gatos amarillos de todos los tipos que haya ¿no? para que esté variado esto pues obviamente al tener más datos supone que va a haber más variación entre ellos otra es si no tienes muchos datos pues aumentar los datos otra es usar arquitecturas más generalizadas emplear regularización en el método de optimización o reducir la complejidad de la arquitectura y bueno pues ya por último decir que las redes estas tienen muchas aplicaciones vamos a tratar de ver algunas aquí por ejemplo aquí está una clasificación de señales de eje y aquí usan redes neuronales para clasificarlas en los eje en normales o con hipertrofia ventricular derecha hipertrofia biventricular infarto miocardio etcétera o también detección de taquicardias ventriculares y supra ventriculares se usan para bastantes hay muchas aplicaciones de redes neuronales entonces lo que vamos a hacer ahora es su implementación vamos a dar un ejemplo y implementar una red antes de eso pues lo que quiero hacer es explicar el framework que vamos a usar ya vamos a usar algunas funciones de sklearn pero ahora el framework nos vamos a pasar a uno que se llama Keras que se está hecho especialmente para Deep Learning entonces Keras es una API Application Programming Interface que está diseñada siguiendo las mejores prácticas para reducir la carga cognitiva ofrece APIs consistentes y simple minimiza el número de acciones del usuario requeridas para el caso común esto que quiere decir pues que es fácil de aprender y fácil de usar entonces Keras es una de las de las APIs más fáciles de utilizar y de ahí su popularidad entonces su facilidad de uso no se consigue a costa de una flexibilidad reducida como Keras integra lenguajes de aprendizaje profundo a nivel inferior en particular TensorFlow le permite implementar todo lo que podía haber sido construido con el lenguaje base lo que sucedió en la explosión de Deep Learning cuando se empezó a utilizar bastante es que surgieron varios frameworks ¿no? por ejemplo uno era de los primeros así muy famosos era uno que se llamaba Café y Café lo que tenía es que era muy 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 difícil de utilizar ¿no? un par de tareas muy simples tenías que hacer modificar muchos archivos y la arquitectura era muy difícil de implementar ¿no? había que establecer muchos parámetros y era muy complicado ¿no? y surgieron también otros frameworks uno era Teano Teano era algo complicado aunque menos que Café sin embargo Teano pues ya quedó descontinuado y uno otro framework poderoso pues era este lo que es el TensorFlow TensorFlow es de de Google y pues era muy potente ¿no? bueno es ¿verdad? TensorFlow pues sigue siendo de los buenos es muy potente tiene bastantes funciones es rápido implementa procedimientos en paralelo y siempre está a la vanguardia ¿no? lo están actualizando constantemente sin embargo una de las de los detalles que tenía era que era un poco difícil ¿no? de utilizar si tienes que leer muy bien los manuales ¿no? y por ejemplo algo que molestaba mucho a los usuarios es que para hacer una cosa la podías hacer de muchas maneras ¿no? o sea con varias funciones diferentes entonces como que era difícil memorizar todas esas funciones y todo ¿no? y de ahí que salió Keras Keras lo que hace es que igual trabaja con el framework que tú quieras bueno solo soporta algunos ¿no? pero por ejemplo puedes usar TensorFlow o el Teano ¿sí? y lo que hace Keras es que como que te hace una interfaz de usuario más fácil ¿no? y tú ya eliges qué paquete quieres usar si TensorFlow o Teano u otro ¿no? ya al final Keras siempre es Keras y TensorFlow ¿no? pero en Keras era muy fácil o sea lo aprendías bueno lo aprendes muy rápido como vamos a ver más adelante y era muy muy fácil de usar no sé cómo se les haga ahorita a ustedes ¿verdad? pero si si hubieran probado lo que era café y bueno te sopló no es algo muy trivial ¿no? entonces cuando ves que eras dices no esto está súper fácil ¿no? por eso es que casi todo el mundo se fue ahí aquí tenemos una gráfica de de Arbix ¿sí? de las ya ven que Arbix es como como un tipo journal abierto y muy famoso y es totalmente abierto ¿no? este de de artículos científicos entonces aquí hay unas menciones para los artículos que usaban aprendizaje profundo y pues muestran en cada paper los frameworks que usaron ¿no? y aquí están algunos que les decía de café están estos Chainer en PyTorch también sigue mucho este ha aumentado su popularidad ¿no? lo que es Torch PyTorch ya está hecho en Python creo que esto ya está como en tercer lugar ¿no? aquí estaba Teano todavía ahorita ya está muy como ya lo descontinuaron pues ya casi está en desuso ¿no? esto es de 2017 si aquí estaba café todavía creo que ahorita ya café 2 está mucho mejor y que estaba en segundo lugar y TensorFlow era el primer lugar por mucho si yo aquí que la mayoría de las personas que reportaban que usaron TensorFlow en sus papers realmente utilizaron Keras y con el backend de TensorFlow entonces ya dices no usé TensorFlow porque eso oye más como más mejor no usé TensorFlow pero realmente a lo mejor usaron Keras es mi sospecha porque casi todos los códigos que uno baja están hechos en Keras bajo el framework de TensorFlow entonces yo digo que Keras es el bueno ahorita casi todos los papers que he visto que comparten código está hecho en Keras entonces yo que Keras sabe estar en primer lugar realmente pero uno en el artículo pues menciona que lo hizo en TensorFlow y bueno el modelo de Keras puede ser entrenado en una cantidad de plataformas de hardware complementarias al cpu osea podemos usar computadoras ya osea es transparente esto para el usuario no no solamente de la computadora puedes aprovechar los cpu sino que si tu computadora tiene gpu de marca nvidia pues pues que que los puede utilizar si tu le dices o si tienes tpus bueno que no he visto computadoras todavía muy comerciales va abiertas al público con tpus pero dicen que ya va a ver o con gpus de opengl o de estas no o playml si este puede utilizar los gpus de tu computadora aparte del cpu que tengas lo que hacen los gpus es bueno gpus por graphical processing unit y lo que hacen es que tienen muchos cores de procesamiento creo que tiene más que el cpu pero son cores como muy no son tan generales como en el cpu sino que son más aritméticos que realmente es lo que necesitamos en deep blending entonces con keras puedes aprovechar estas gpus para correr tus modelos en paralelo en todos los cores del gpu que tengan así por ejemplo si un modelo se tardaba en entrenar digamos una hora con un buen gpu pues puedes hacerlo incluso en unos diez minutos así nos hemos encontrado nosotros los que se tardaban media hora a veces con gpus lo haces en segundos porque se paraleliza todo lo que es el entrenamiento que es el algoritmo de optimización se empieza a hacer en paralelo y vamos a ver lo que son los modelos en keras vamos a ver keras tiene principalmente dos modelos vamos a enfocarnos más en uno que en otro uno de los modelos pues es el llamado modelo secuencial y el otro es el llamado modelo funcional aquí vamos a ver un poco más lo que es el modelo secuencial y yo creo en cursos más avanzados verían lo que es funcionar muchos de los modelos famosos se hacen en forma secuencial y esto funciona bastante bien sin embargo hay veces que quieres hacer algo como especial y entonces tienes que usar ya este otro tipo de modelos entonces los modelos secuenciales son modelos con capas en secuencia o sea una seguida de otra como lo que hemos visto como estos de las redes de backpropagation que es una capa y luego seguida de otra capa y luego seguida de otra capa esto es en secuencia las capas esto no tiene nada que ver con el procesamiento ya en paralelo que se puede hacer después simplemente dice que la arquitectura de la red está en forma de secuencia una tras otra y el otro modelo el funcional este puede incluir otras capas en paralelo aquí puedes hacer bastantes cosas no te da mucha flexibilidad si lo hemos usado nosotros que es lo que quiere decir que por ejemplo a lo mejor aquí tienes una red 1 digamos y por acá tienes otra red por acá arriba y al final después las vas a unir de alguna manera pero quieres que primero una entrada aquí se procese de una forma y la otra entrada de otra forma quieres que se procesen de manera diferente aunque después para tu clasificación las vas a unir y vas a tener lo que son la clasificación final eso es la flexibilidad que te da ese modelo secuencial y bueno ahorita pues vamos a ver solamente el modelo funcional es el que te da la flexibilidad eso vamos a entonces vamos a ver solamente los modelos secuenciales y vamos a explicar un poquito mejor el otro entonces que era modelo secuencial modelo secuencial considera la arquitectura como una pila lineal de capas estas capas no están restringidas a lo que son las redes a los perceptrones multicapas que hemos visto a las neuronas sino que pueden ser otros tipos como redes LSTM convolucionales GRUs etc se puede crear un modelo secuencial pasando una lista de instancias de capas al constructor o agregando unas capas una vez creado el modelo para utilizar el modelo secuencial pues utilizamos importamos la y luego de la librería de capas importamos qué tipo de capas queremos densas y la función de activación aquí está un modelo por ejemplo de dos capas como las que hemos visto a las capas estas en Keras las capas de neuronas como las que hemos visto Keras le llama densas esta sería una capa densa y esta también serían otras capas densas entonces lo que estamos construyendo aquí en esta parte es en el constructor del modelo le decimos que es una clase de modelo secuencial y que queremos una capa densa al inicio de 32 neuronas aquí en la primera capa la entrada sería 32 neuronas aquí con este input shape le estamos diciendo de qué tamaño es la entrada que va a tener esa capa aquí estaría el vector de entrada y sería de 784 elementos aquí le decimos después esa capa densa que función de activación va a utilizar acuérdense que tiene que tener una función de activación en este caso relu y finalmente tenemos una capa densa de 10 neuronas esto sería nuestra capa de entrada y esta pues capa de salida serían dos capas y aquí queremos softmax una función de activación softmax este pues no es muy común hacerlo así lo más sencillo es hacerlo de esta manera aquí construimos el objeto del modelo le ponemos una variable que se llama modelo 1 y le decimos que crea un objeto para el modelo de qué tipo secuencial y luego ya agregamos nuestras capas hay un método que se llama add donde decimos model.add y queremos una densa model.add queremos que tenga activación reloj model.add otra densa y así nos la pasamos agregándole capas si por ejemplo para esta sería construyamos nuestro modelo y le pondríamos model.add densa de 3 model.add otra densa pero de 4 model.add densa de 2 y ya tendríamos nuestra red construida así de simple si por eso es muy popular este es muy popular esta este este framework de querán por lo sencillo que es construir modelos en modelos secuencial hay que bueno de aquí nos fijamos que si se fijan la primera capa que pusimos tiene esta tenemos que decirle la dimensión del vector de entrada si fijan acá también se la dimos y ya en las siguientes capas ya no le decimos ya no necesitamos decirle el vector de entrada si entonces la dimensión la primera capa debe especificar la dimensión de los datos y entonces fijan aquí teníamos dos capas y la primera le pasamos nomás a la primera el input shape que eran 784 obviamente aquí pues depende del vector que tengan o sea del tamaño no tiene que ser 784 sino ya lo que tú tengas y una vez que tengas construido esto ya aquí ya construiste tu modelo ya sea así o de esta forma ya tienes construido tu modelo ahora el siguiente paso es lo que le llaman compilación antes de empezar a entrenar el modelo se debe configurar el proceso de aprendizaje que son estas cosas son el resto de los hiperparámetros entonces el resto de los hiperparámetros lo fijas con compilación o sea model.compile se llama el método y aquí es donde le pasas el método de optimización la función de pérdida las métricas que vas a utilizar para evaluar etc y una vez que ya lo hayas compilado nos pasamos a lo que es el entrenamiento para entrenar se llama el método fit del modelo entonces los pasos para el modelo secuencial serían algo así como crear el modelo compilarlo y finalmente lo entrenas para lo que es la otra API funcional es como ya les había dicho el API funcional que el otro es el secuencial es posible definir modelos más complejos como modelos de múltiples salidas gráficos acíclicos dirigidos aquí serían grafos acíclicos dirigidos o modelos con capas compartidos este es un ejemplo ahora de lo que es el API funcional a diferencia del secuencial que era este aquí lo que haces es que declaras como tensores sería el tensor de entrada lo declaras y aquí usas la palabra clave input y le dices de qué tamaño lo quieres entonces para iniciar se define un tensor para iniciar es con este modelo el funcional defines el tensor inicial y este posteriormente es utilizado como argumento de entrada para una capa la cual genera otro tensor en la cual es llamado otra capa y así no sucesivamente cada vez vas generando tensores para hacer el mismo modelo este que era secuencial pero para hacerlo de manera funcional es declaras primero tu tensor de entrada con input y de esas que tiene 784 elementos para este ejemplo y luego defines otro tensor de esta manera llamas a la función densa que es una capa densa y le pagas el tensor de entrada y con esto obtienes un tensor digamos X para agregar otra capa densa pues le pagas el tensor que ya tenías anterior y generas otro tensor más que le vamos a llamar también X y así y luego ya construyes tu modelo le dices que model es igual a model de la entrada que sería esta y y lo que son tus capas que le llamamos predictions se fijan aquí le creamos una capa densa otra capa densa y este tensor X se lo pasamos a la última capa que le estamos llamando predictions sería otro tensor más entonces aquí en el modelo simplemente le dices cuál es tus entradas cuál es tu tensor de entrada que sería este y tu tensor de salida que serían predictions es más o menos igual si fijan no es tampoco tan complicado lo que pasa es que aquí te da la oportunidad de crear más entradas si quieres y aquí le puedes poner tú cuántas entradas quieres aquí puedes ponerle una entonces ya resumiendo es quieras definí varias librerías muchas por ejemplo las librerías más utilizadas yo creo que las que vamos a utilizar aquí serían layers y models en models pues tendríamos lo que es el secuencial y el funcional en layers tenemos los tipos de capas que vamos a tener que pueden ser densas convocionales LSTM etc no hay una infinidad aquí de capas y modelos solamente hay dos también aquí hay otra sería otro cuadrito más que sería el de utilidades se llama Utilscrown y aquí pues este este te da algunas funciones que te ayudan a procesar los datos también hay bastantes todo esto lo pueden ver en la página de de Keras ahí pueden encontrar todas las funciones que hay vamos a echarle un vistazo si pongo Keras esta sería la página de Keras y aquí vienen todos los la documentación por ejemplo aquí en modelos pues están el secuencial y el funcional vienen ejemplos de cómo usarlos miren aquí está la función de compilar la que compila que les había dicho que es para fijar los hiperparámetros viene el optimizador la función de pérdida las métricas y hay más o sea los weights sample weights o sea esto es cómo inicializa los modelos los tensores etc entonces aquí viene más detallado todavía por si después lo quieren ver y bueno lo que esto sería para modelos entonces sería secuencial y funcional y luego la otra la otra librería que les decía que tenía que era es la de layers y bueno aquí te explica un poco de lo que es esta librería y aquí vienen todos los layers que hay están divididos a su vez por ejemplo en core layers y tiene lo que es la capa densa la activación el dropout flatten input aquí vimos pues lo que era input y dense y activation también pero hay muchas y eso simplemente serían los core layers que serían todos estos de acá y luego serían las capas que son del tipo convolucional no nada más hay una sino que hay convolución de una dimensión de dos dimensiones esta convolución separable de una dimensión convolución separable de dos dimensiones incluso hay una convolución de tres dimensiones por aquí esta es convolución traspuesta también se usan bastantes aquí está la convolución 3D etcétera son bastantes bastantes tipos de capas que hay han estado sacando varias y la librería esta de Keras se ha estado actualizando entonces vamos a ver lo que son los optimizadores aquí están algunos es el SGD que este es el como es creante descendente pero estocástico estocástico y gradiente así que es como el que vimos nosotros este RMS pero este lo sacó alguien muy famoso de ahí Hilton se nota que fue el que lo sacó está otro el ADA GRAD ADA DELTA y este creo que es el de los más famosos el Adam yo creo que este es el que vamos a usar más este es por Adam quiere decir Adaptive Moment que también es como un tipo gradiente descendente y es de los más famosos que hay estos son todos sus parámetros acuerdan que habíamos visto lo de la tasa de aprendizaje no el parámetro pues también hay más sin embargo cuando lo usemos por lo general vamos a usar estos miren ya aquí ya los tiene definidos dice que si no los modificas va a usar una tasa de aprendizaje de 0.001 una beta 1 de 0.9 y un beta 2 de 0.99 por lo general eso es lo que utilizamos al inicio cuando empiezas a entrenar no quieres moverle ya después si tienes problemas en el entrenamiento o no quiere entrenar o algo así que batallas más para hacer funcionar la red pues ya empiezas a moverle a estos hiperparámetros como learning rate y todo eso o cambias incluso de optimizador porque tenemos varios aquí también pues cambias de capas aquí tienes muchas capas para escoger aquí está lo que les decía de las funciones de utilería que tiene que eran ok siempre processing y tiene estos de time series generator path sequence o sea secuencias que les agrega ahí como unos constantes no skip grants sampling tables etc y bueno la página de keras también tiene varios ejemplos de redes muy conocidas como son las redes estas para aprender secuencias que son aquí lo dice son como redes secuencial aquí tienen varias y tienen estas ya más complejas cifar 10 para estos son papers que son ejemplos de artículos que han sacado en la literatura y que bueno tienen bastantes citas por ejemplo una muy famosa es esta resnet a ver si encuentro el paper original no sé si este sea el original pero miren por ejemplo tiene 4.321 citas son son papers muy famosos cifar deep dream etc entonces viene está muy completa la página pueden explorarla y pueden hacer implementar muchas cosas muy suaves aquí sobre procesamiento de imágenes ok entonces pues ya que vimos esto pues vamos a bueno vamos a decir aquí sobre las presentaciones pues muchas de las imágenes algunas de las ciudades vienen de lo que es wikipedia y bueno ya que dimos una pequeña introducción a lo que es keras pues vamos a iniciar con un ejemplo si vamos a ver cómo implementar una red densa en keras entonces pues para eso importamos las librerías antes que nada la librería yo creo que siempre vamos a importar es una que se llama numpy la librería numérica y la vamos a poner como np después importamos la que es de keras model y vamos a importar lo que es el modelo secuencial y de keras punto capas layers vamos a importar lo que es la capa densa pues yo creo con esa y y vamos a utilizarte utilidades también importaremos np numpy utils entonces que vamos a implementar aquí bueno vamos a implementar una red neuronal con capas densas que es lo que hemos estado viendo pero que es lo que va a hacer bueno vamos a clasificar números sí números manuscritos sí por ahí vamos a utilizar una librería que se llama mnys es la base de datos de dígitos manuscritos aquí vienen pues varias características de la base es una muy famosa y aquí la mantienen en ese repositorio estos serían los números más o menos de la base de datos serían así por ejemplo aquí están ceros unos todos son números manuscritos del 0 al 9 esta Keras ya trae una función para cargarla la importamos mnys se llama y luego importamos los datos aquí vamos a usar una función para importar mnys y vamos a definir cuatro conjuntos que son ya ven que habíamos visto lo que era conjunto de entrenamiento y conjunto de validación entonces en esta primer tupla vamos a definir lo que es el conjunto de entrenamiento la entrada y la salida y luego lo que es el conjunto de prueba vamos a llamarle XTest y la salida que va a ser YTest esto pues simplemente va a ser igual a mnys y con eso lo que va a hacer al correr esto ya la tengo cargada pero lo que va a es que va a empezar a descargar la base de datos y entonces va a salir aquí como una barrita aquí en mi caso no hizo nada pero si va a hacer algo corranla y una vez que la corra ya la va a descargar ya va a estar descargada y ya no la va a volver a descargar sino que la va a agarrar de donde la bajó para ver los tamaños vamos a ver por ejemplo el tamaño del Xtrain o del Xtest también el shape si si se fijan el Xt son 10.000 imágenes vamos a probar con 10.000 imágenes de que tamaño de 28 por 28 si vamos a ver el Xtrain de que tamaño es y para entrenar vamos a usar 60.000 imágenes obviamente del mismo tamaño 28 por 28 si quiere decir que cada uno de estos el 0 este es una imagen de 28 por 28 pixeles cada número está guardado en una imagen de 28 por 28 pixeles aquí en Wikipedia va a venir un poco más de información aquí están si fijan este cuadrito es de 28 por 28 y todos son iguales y estos son los números que tiene ok vamos a ver cómo 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 se ven para eso vamos a importar lo que es import matplot matplotlib que es para visualizarlas imagínate .plot .show que es lo que quiero pues una imagen digamos del x-train digamos la imagen tengo 60.000 para escoger voy a poner la imagen número 1000 vamos a poner plt .show vamos a ver qué sale si son de las 60.000 imágenes yo escogí la imagen 100 y resultó ser un 0 por ejemplo si le pongo la 700 si fijan pues es un 4 ahí pueden ustedes estarle moviendo y a ver qué imágenes pero igual son 60.000 imágenes ok entonces ya tenemos los datos importados ¿qué es lo que necesitamos? bueno si se fijan las redes que vamos a usar pues va a ser una como esta ¿cuál va a ser nuestros datos de entrada? si fijan aquí los datos de entrada eran dos nomás los datos de entrada para las redes de este tipo tienen que ser vectores tienen que ser así vectores como lo habíamos visto aquí este sería el vector de entrada y como nosotros tenemos imágenes lo que vamos a hacer es que tenemos que ponerlos como vectores por ejemplo en este caso pues son vectores son imágenes de 28 por 28 entonces hay que voy a poner aquí esto quiere decir que podemos hacer un vector con esas imágenes de 28 por 28 de este tamaño ¿no? 28 por 28 que son 784 si fijan eran como los modelos que habíamos visto que la entrada era 784 era porque procesaban esto entonces en el caso de las redes convolucionales si puede procesar esta imagen tal cual pero en el caso de las redes densas que es las que estamos viendo tiene que ser un vector entonces vamos a aplanar esta imagen lo que va a hacer es que va a agarrar esta columna y luego se la va a pegar a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente hasta tener un vector de 784 elementos si? entonces para hacer eso pues vamos a sería hay que el x train o el x3 el x voy a empezar con el x test pues sería igual a que al x test y vamos a hacerle un reach aquí está el reach de si fijan solamente queremos aplanar esto último entonces me voy a quedar con este shape de aquí de 6.000 de 60.000 va a ser vectores lo que vamos a obtener son o sea tenemos la imagen y esta la vamos a convertir a un vector de este tamaño no? si? aquí era de 28 por 28 entonces aquí va a ser de 784 el tamaño de este del vector si? o sea este pixel digamos lo vamos a hacer este de aquí este pixel pues sería este de aquí este pixel sería este de aquí y así nos damos no? ya cuando lleguemos a este pixel pues va a ser uno que ande por aquí y luego el de aquí pues sería este no? ok otra cosa como son 60.000 imágenes si? voy a borrar esto tenemos lo que son 60.000 imágenes o sea aquí tenemos otra imagen más otra imagen más hasta la imagen número 60.000 no? si? tenemos que tener 60.000 vectores esto va a ser nuestro conjunto de entrenamiento en lugar de 60.000 imágenes 60.000 vectores y eso está dado en la variable esta de de x-train por ejemplo debe ser igual a un vector grande de 60.000 si? por 784 si? o sea quiere decir que son 60.000 vectores 70.000 vectores 784 elementos vamos a hacer eso en keras entonces hacemos el x-test era de 10.000 pero vamos a usar números no vamos voy a poner x-test punto shape y agarro el primer shape que debe ser el 10.000 y aquí si le digo de una de 784 voy a ponerle aquí este vamos a ponerle convertir a vector las imágenes entonces hago lo mismo pero con el train pongo 30 aquí y voy a visualizar ahora el shape antes era 60.000 de 28 por 28 ahora quedó de 60.000 de 784 o sea un arreglo de 60.000 con vectores de 784 bueno aquí ya tengo listo esto voy a visualizar lo que es el x-test que son 10.000 por 784 cuadro no el siguiente paso es normalizar esto esto de la normalización es porque se ha encontrado que los datos para entrenar un clasificador funcionan mejor si están en el rango de 0 a 1 entonces lo que voy a hacer es normalizar las imágenes bueno los vectores ya ahora sí que estén en rango de 0 a 1 para esto pues lo que hago es que agarro por ejemplo el x-train que ya es un vector que ya son vectores y le digo que va a ser igual a x-train para normalizarlo pues divido entre la máxima intensidad que si son imágenes de 0 a 255 pues debe ser 255 solo que antes de normalizar o sea antes de dividir en 255 tengo que tengo que hacer algo porque miren voy a imprimir algo a ver si me da una propiedad que se llama a ver si la tiene o no no la tiene ahora ahora vamos a ver y y no puede creo que es the type quiero encontrar el tipo de lo que es la variable si fijan, el tipo aquí está no es un in 8, es unsigned, integer, un entero sin signo de 8 bits si divido entre 255 se va a hacer 0 porque no va a dar decimales lo que tengo que hacer antes de dividir es cambiarle el tipo aquí le pongo asType y lo quiero que sea un flotante y esto ya le cambió el tipo a mi dato, antes se fijan era win y ahora vamos a ver que cambia antes era win y ahora es flot32 y ahora si ya puedo dividir entonces sería xtrain es igual a xtrain entre 255 y hago lo mismo con el test aquí le pongo test y test e igual aquí también normalizo el test y el test ahí está ya la normalización y bueno el siguiente paso es procesar lo que es los datos de salida porque son de esta manera miren por ejemplo aquí donde visualizamos la imagen aquí le puedo poner un print así el número y aquí le pongo en lugar de ponerle xtrain 700 le pongo ytrain ese sería el número y el número es el 4 si fijan xtrain o bueno era x3 creo x3 tiene lo que es el número la imagen del número que ya son vectores y la y la y test tiene un número indicando que número es este por ejemplo si le pongo ahora 707 ahora es un 9 y lo que tiene yts es 9 pero esto no me sirve como dato para entrenar mis redes si fijan aquí pues no puedo si puedo pero es extraño ponerle aquí un 9 como funciona esto es que como les había dicho en la red esa de los perros y gatos si aquí en este caso pues vamos a tener un como entrada vamos a tener una imagen o bueno un vector de un número y vamos a esto se lo vamos a pasar a la red si y aquí pues vamos a tener varias capas bla 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 y aquí al final vamos a tener 10 neuronas esta va a ser la neurona del 0, esta va a ser la del 1, la del 2, la del 3, la del 4 y así hasta la neurona del 9 cuando es un 9 esta neurona va a dar un 0, esta va a dar un 0, un 0, un 0, un 0, un 0 y esta neurona la número 9 va a dar un 1 entonces por ejemplo si entra un 9 el vector de salida es de mi red debe ser 0 si, así, si, así, así, si, por ejemplo si es un 8 pues el vector de salida tiene que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y luego 1 y un 0 o sea en la posición 8 debe estar un 1 y todos los demás 0 entonces eso es lo que quiero como vector de salida en lugar de un 9 o un 4 o algo así quiero que sean puros ceros excepto en la posición del número y si se fijan ahorita en mi modelo pues me está dando nada más el 9 por ejemplo yo lo que quiero es que ponga 0, 0, 0, 0, 1 entonces para eso voy a utilizar lo que es el np.utils y hay una función que se llama tucategorical tucategorical y aquí le digo yo que variable quiero que me transforme a categórica pues quiero 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 lo que es la y-train el y-train quiero que me transforme en categórico y le digo cuantas clases que son 10 del 0 al 9 y hago lo mismo con con el test y ahí está ya por ejemplo ahora le voy a dar voy a imprimir aquí otra vez voy a imprimir lo que es y-train 707 para que veamos que es si entonces había un número 9 otra vez me está poniendo 9 ok es que le puse minúsculas a las y y aquí va a ser la y-train entonces tengo el 9 y ahora en categórica 0, 0, 0, 0, 0 hasta el último que es el 9 por ejemplo creo que el 700 daba el 4 y el 4 pues me da 0, 1, 2, 3 y 4 en 1 y todo lo demás en 0 entonces ya tenemos todo listo ya tenemos los datos y ahora lo que hay que hacer es construir el modelo y ya tenemos los x-train los x y y test y train los conjuntos de entrenamiento y de validación entonces lo siguiente sería construir el modelo y entonces vamos a ponerle model a nuestra variable y vamos a decirle que es un objeto secuencial, un modelo secuencial no se les olvide poner este paréntesis secuencial y ponemos model que vamos a agregar, bueno, una capa densa aquí en add le decimos que queremos que una capa densa digamos unos 32 neuronas y como es la primera capa densa, o sea es la capa de entrada tenemos que ponerle, darle lo del input entonces usamos lo que es el input en input shape le decimos que es igual a el tamaño de nuestros vectores que es 784 solamente tenemos que darle este tamaño no necesitamos darle el tamaño de cuántos son solamente este ok, entonces creo que ahí está ya ok, entonces una capa densa de 32, con input shape 784 y aquí mismo le podemos dar la activación y le decimos que va a ser pues relu 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 y aquí no es dense, es dense bueno ahí está nuestra primera capa y luego agregamos una capa oculta entonces le ponemos add y le decimos que queremos una dense una capa densa, vamos a ponerle unas 50 neuronas y con la activación también relu y ahí está ya y bueno vamos a hacer otra vamos a darle una red de tres capas entonces aquí tendríamos que poner la capa de salida vamos a otra vez add y una dense de aquí en la capa de salida ya no podemos elegir las que queramos tiene que ser de cuántas? de 10 neuronas sí, para que queden 10 neuronas al final y éstas sean las neuronas que nos van a decir qué número es entonces nuestra capa quedó, digo nuestra red quedó algo como esto sí, quedó un vector de entrada sí, x1, x2 hasta x784 esto es lo que le va a entrar a la red y luego vamos a tener una capa de salida y luego vamos a tener una capa de salida digo de entrada hasta 32 le pusimos, ¿no? y luego vamos a tener una capa oculta de 50 entonces esta quedó más grande de 50 y finalmente vamos a tener nuestra capa de salida de 10 capas, ¿no? y ésta nos va a dar la clase, ¿no? ésta sería para el 0 ésta sería para el 1 ésta sería para el 2 ésta sería para el 9 ésta sería para el 8 ésta sería para el 7 y así sucesivamente, ¿no? sí, obviamente pues habría conexiones por ejemplo este elemento pues se tiene que tiene que haber pesos a todas las neuronas que tenga sí, tan sólo para esta entrada y la primera capa ¿cuántos parámetros tendríamos aquí ya? 784, ¿no? y luego con el segundo vector pues sería otros 784 más sí, entonces tendríamos de parámetros de entrada tendríamos 32 por 784, ¿no? y luego aquí otra vez alambramos a todas las neuronas y ésta también y luego ésta de aquí con ésta y con ésta y así, ¿no? entonces son, si fijan, son muchas muchos parámetros los que van a ser, ¿no? sí, y que si fijan si logro dibujar todos estos parámetros aquí que se va a ver muy denso, ¿no? entonces ahí viene el nombre el nombre de capa densa, ¿no? porque los parámetros el número de parámetros se debe hacer muy grande, ¿no? y se pone denso aquí entonces Keras cogió el nombre de de denso ok, entonces ya tengo estos aquí y pues lo siguiente sería compilar el modelo acuérdense que vimos aquí que los pasos sí, era la bueno, la dimensión de entrada la tenemos y el modelo también el siguiente paso es compilar y luego entrenar, ¿no? vamos a ver cómo se hace cada uno de éstos entonces le pongo model.compile sí y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la función de pérdida pues es igual a voy a utilizar una que se llama categórica cross entropy no sé si la escribí bien igual que era me va a decir ¿no? coma a un optimizador optimizer y vamos a usar el que les había dicho que era el Adam coma y metrix quiero lo que desee la cura sí aquí estoy viendo que me faltó un softmax como activación sí, bueno ya habíamos explicado lo que era relu y softmax no me acuerdo si lo expliqué creo que me lo salté vamos a ver si anda por aquí creo que no está pero no sé si ya lo expliqué alguna vez pero pasamos el softmax es algo como esto supongamos que tenemos la capa de salida supongamos que tenemos dos neuronas nada más lo que hace el softmax es que por lo general las redes casi nunca te van a dar aquí un uno o un cero como que es lo que queremos sino que te van a dar números entre cero y uno entonces lo que hace softmax es que si esta te da un uno esta de acá te tiene que dar un cero si esta te da un punto cinco esta te tiene que dar un punto cinco si esta te da un punto nueve esta te tiene que dar un punto uno si o sea la suma debe ser uno para que sea como una función de probabilidad o sea tienes 90% de probabilidad de que sea la clase uno y 10% de probabilidad de que sea la clase dos si entonces esa es la que se acostumbra poner en el caso de que sean más por ejemplo tres por ejemplo si aquí te da punto cinco esta tiene que ser punto 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 veinticinco y esta tiene que ser punto veinticinco para que te dé el uno si entonces por eso es la que se usa bastante aquí en este caso y lo que te va a dar la red pues es simplemente como una probabilidad de lo que de cada clase cuál es la probabilidad de que sea uno de que sea el dos de que sea el tres etc si entonces vamos a ver si hay un error aquí del 32 vamos a ver vamos a ver como si es que creo que necesita dos dimensiones aquí aquí debería ser uno o no se si le pones una coma ya te completa la dimensión creo que ahí está ya creo que ahí está ya ok vamos a usar una función que se llama model punto a ver si la pone summary y este nos dice los como queda nuestra red los números de parámetros que tiene es muy muy práctica no aquí está la red son tres capas densas y aquí te dice más o menos los números de parámetros en este caso quedan 25120 para la primera capa para la segunda capa sería 1650 y para la última capa 510 no sé si aquí le estoy agregando un un parámetro extra vamos a ver porque por ejemplo sería serían serían 784 por las 32 neuronas si se hace que le agrega unos parámetros ahí extra como estos miren se acuerdan se acuerdan cuando vimos tenía un vías que era que él también le está agregando unos vías ahí por eso nos da un poquito más de los parámetros si vamos a ver si por ejemplo el vías serían otros 32 y ya nos dan los 25120 que hay aquí si entonces esto sería el sumario de nuestra red y aquí te da el número de parámetros son 27280 son bastantes no es como si tuvieras una optimización de 27280 variables si son realmente números muy grandes y esto es lo que detuvo mucho el avance de las redes estas no de que fueran más densas también o sea pues obviamente el número de parámetros se incrementaba ok entonces ya tengo el sumario y ahora lo que hago sería lo que es el entrenamiento si se fijan pues eso ok si el siguiente paso sería el entrenamiento no acabo de complicar el modelo y veo el sumario el siguiente paso sería ya entrenarlo entonces vamos a hacer eso si para eso sería entrenar para el entrenamiento es la función fit y tienes que darle el conjunto de entrenamiento que serían el x train y el y train no pero es mayúscula no pero es mayúscula y train el minúscula quedó como el que tiene el número y el el minúscula es el que tiene el número y el mayúscula es el que tiene 001 no no le dices también el tamaño del lote por 32 y el número de épocas creo que es con epoch si igual a 10 épocas aquí hay una variable un parámetro que se llama verbose 2 si este si no si lo dejan en 0 pues no te va a estar actualizando como va el entrenamiento si le das 1 si te va a poner ahí algo si entonces miren al correrlo parece que es algo de la compilación vamos a revisarlo vamos a revisar que otra vez el error que que va a no soportar a ver vamos a ver parece que es con esta métrica ok no sé que es vamos a ver que es que es ah se hace que es matrix no ajá matrix si vean aquí las métricas que queda pero se hace que me faltó esta sí matrix si no aquí está entrenando la primera época y te va diciendo la función de pérdida cuánto es y también te muestra la curva si no sé si lo alcanzan a ver pero ahí lo va mostrando ahí lo va mostrando no ahí lo va mostrando no si entonces esto fue el resultado del entrenamiento aquí si fijan la función de pérdida va va disminuyendo si punto 3 empezamos con una pérdida de punto 3 y luego punto 16 punto 12 punto 10 punto 0 9 ya no más empieza a tener un punto cero algo ya es que va muy bien la red si en este caso llegó hasta punto 05 la curva así a lo mejor no lo pueden alcanzar a ver pero empezó en en punto 9 y terminó con una curva así de punto 98 que es bastante buena si entonces esto es lo que les pone al entrenar si les dice que época va de cuantas épocas y luego le pone aquí pone va poniendo lo que es el la imagen con la que va de cuantas no que son 60.000 aquí como ya terminó esta época pues quedaron 60.000 de 60.000 pero este número va aumentando no uno de 60.000, dos de 60.000, tres de 60.000 hasta que lo sea completo obviamente aquí como los vectores son de tamaño muy bajo ya una imagen por ejemplo de 120 o de 1000 por 1000 pixeles pues ya se tarda por cada imagen un buen rato ¿no? aquí realmente está tardando unos microsegundos por vector ¿no? eso lo hizo súper rápido aquí les dice el tiempo que se tardó en realizar todo fueron tres segundos y pues aquí y el número de épocas ¿no? y ahí está ya supuestamente ahí se entrenó ya el siguiente paso pues sería sería pues verificar a ver que está dando la red ¿no? si está haciéndolo bien o no para esto pues vamos a utilizar lo que es podemos hacerlo con el train primero y luego lo checamos con el test entonces voy a correrlo en otra celda porque si lo corro aquí pues va a volver a entrenar ¿no? entonces quiero que hacerlo en otra celda la voy a hacer voy a hacer otra celda y para verificarla con un número voy a poner aquí por ejemplo selecciono seleccionar un número del conjunto de entrenamiento entrenamiento en este caso pues vamos a ponerle a este entrada entrada puede ser igual a que agarro cualquier número de ese conjunto vamos a poner el x train del x train agarro digamos la imagen número tengo 60 mil ¿no? o sea agarro la 77 la imagen número 77 ahí está ya voy a imprimir su shape print entrada punto shape si entonces es esta si fijan esto de aquí quedó igual como lo que era la entrada ¿no? que le pusimos a la red esta parte si, si me muevo la red espera una dimensión acá también en este caso eran 60 mil no se la das pero la espera ¿no? entonces aquí hay que agregársela ¿no? o sea tiene que ser como ahora no tenemos las 60 mil sino nada más uno no más hay que agregarle en esa dimensión un 1 sería entrada a punto bueno igual la entrada punto reshape y le decimos que no más tenemos una sola imagen de 784 si vamos a ver como queda si ahora 1 es 784 realmente el vector de entrada de la red era con el que entrenamos era 60 mil por 784 aquí como tenemos una entrada le tenemos que hacer el reshape ¿no? para que ponga esta dimensión sino no más nos pone el 784 y ahora sí ya está listo esto para para checar la red vamos a guardar la salida en una variable que se llama salida y nuestra red se llama model ahora le decimos que empiece a predecir ¿no? model.predict y le paso la entrada salida bueno vamos a ver que es lo que me da de salida print salida y esta sería la salida de la red que es lo que son pues son los ceros y unos vamos a ponerlo que me ponga aquí print lo que es el y el y train el 77 por ejemplo aquí la red parece que no se está bueno si se está desempeñando muy bien miren porque el y train me dice que tiene que ser el número 1 ¿no? y si se fijan la red aquí el primer elemento que es es un número muy cercano a 0 entonces aquí es 0 y aquí ¿qué número es? es 9.99 ¿no? digo .99 casi 1 acá me da casi 0 es algo a la menos 6 aquí es casi 0 algo a la menos 6 algo a la menos 5 algo a la menos 8 algo a la menos 3 4 etc. si llegan casi todos me dan ceros excepto por este elemento y este elemento ¿cuál es? es el 1 ¿no? porque esto sería el 0 este sería el 1 este sería el 2 si entonces se fijan que la red me dio muy bien ¿no? si vamos a cambiarle a otro vamos a ponerle un 88 a ver que sale si el 88 me dice que tiene que ser un 0 si y correctamente la red me está poniendo un 1 en el primer elemento en el primer elemento vamos a ver otro más a ver por ejemplo 85 si aquí está el 8 ¿no? si fijan todos este es a la menos 4 a la menos 6 a la menos 5 a la menos 5 a la menos 10 a la menos 10 a la menos 9 a la menos 8 a la menos 6 y este que está aquí a la menos 1 es .99 ¿no? que es el 8 ¿no? o sea aquí es el 9 y aquí es el 8 entonces la red lo está haciendo muy bien y bueno pues ahora sí esto sería el conjunto de entrenamiento obviamente pues tuvo una buena exactitud voy a hacer lo mismo pero para el conjunto de test que ese es el bueno es el que la red no vio ¿no? aquí sí a lo mejor no va tan bien ¿no? un conjunto de validación y aquí sería test y test ¿no? corrom bueno aquí era el validación en la validación pues es un 4 vamos a ver si lo hizo bien este es 0 0 0 0 aquí es donde puso el 1 ¿no? entonces sería 0 1 2 3 4 y si lo hizo muy bien la red ¿no? o sea nos está dando aquí en el 4 el 1 y todos los demás son prácticamente 0 ¿no? entonces nos está indicando que es un 4 que es correcto ¿no? si vamos aquí aquí puedo visualizar también el vector que debería ser que ese lo tengo en el y test ¿no? no sé aquí está ¿no? vamos a correrlo así es como debería ser la salida de la red y esto es lo que me está dando realmente que está bien ¿no? o sea aquí está poniendo casi el 1 que sería este y este sería el vector correspondiente al 4 ¿no? 0 1 2 3 4 Así que pues si fijan esta red pues lo hizo bastante bien y realmente era muy sencilla, era simplemente una red de tres capas con 32 elementos la primera, después de 50 y finalmente una por cada clase, o sea 10. Entonces si fijan aquí está, pues se ejemplifica lo que es el poder de estas redes neuronales, si, si se fijan los datos estos del MNIS no son triviales, o sea hay números aquí bien extraños, si, bueno cuando uno empieza a explorarnos pues evidentemente ya hay unos que uno no sabe ni que son, mire por ejemplo este de aquí, ahorita en el contexto que estamos pues de volada vemos que es un 5 no, pero si te dan este caracter así no más, tú dices que es eso no, es un símbolo de mayor o menor o una S o que es no, entonces aquí este, miren este 4 parece un 9 casi no, si, podría pasar por un 9 o miren este 9 por ejemplo que, que no sé que parece algo bien extraño no, a lo mejor un 0 no, o algo así, los unos también, si se fijan son unos tan, hay unos que hacen la letra así bien, con mucha pendiente no, si, entonces son, no eran números tan fáciles de hacer no, a lo mejor por ejemplo si estás, si pones a un humano a que te prediga esos 60 mil caracteres, de hecho le pasamos 70 mil caracteres no, a que te los prediga, a lo mejor te vas a equivocar hasta de puro cansancio no, ya con 70 mil ahí caracteres, te puedes equivocar y sin embargo pues la red lo va a hacer automático, de hecho la red, estas las quisieron hacer, hay una que es con redes convocionales y que supuestamente pues estuvo trabajando para lo que es el descifrar, bueno, no descifrar sino hacer como un OCR pero del código postal americano, no, para que fuera más automático, si, entonces si fijan el desempeño en la red pues ha sido muy, muy bueno, obviamente no vimos todos los ejemplos, no sabemos que tanto se equivoqué, ya con los 10 mil datos de entrada, no, en lo que es el desempeño en lo que es el desempeño en la red con el datos de entrenamiento, o sea, con las 60 mil imágenes nos dio una curra así, bueno, no lo ven aquí, lo voy a copiar, se nos dio una curra así de 0.982, vamos a ver esto, aquí el número de imágenes es por 60 mil, esto que es igual más o menos, son 5 mil 920 imágenes, se está equivocando en, en 60 mil menos esto, no, si, o sea, hay mil imágenes en las que se equivocan, de las 60 mil que son, si, y con la red convolucional pues obtienes algo mucho más, todavía más, más exacto que esto, no, si, entonces, ah, pues ya para finalizar, vamos a, vamos a, vamos a recapitular, si, de hecho ya la información que teníamos aquí, ya es suficiente para el video, vamos a hacer rápidamente una recapitulación de lo que son las redes neuronales, rápidamente unos 5 minutos, y aquí lo interesante del video, hasta aquí terminábamos, no, entonces es, ah, pues vimos lo que son las redes neuronales, consistían de varias capas, si, de neuronas, si, y estas neuronas lo que hacían es que estaban basadas o estaban inspiradas más bien en lo que eran las neuronas del cuerpo humano, si, ah, aquí teníamos cada neurona lo que tenía unos parámetros, que eran los parámetros de entrada, que a los cuales les llamábamos pesos, los cuales estaban ligados a cada uno de los componentes de la entrada, si, para calcular su salida, la neurona lo que hacía es que tomaba la suma ponderada de cada uno de los componentes del vector de entrada multiplicada por el peso, una vez que tuviéramos la suma ponderada, a esta suma, se le llamaba net, y lo que hacías es que le pasabas una función de activación para obtener la salida, si, existían diferentes funciones de activación, por ejemplo lineales, pero las que se usaban más eran las funciones de activación no lineales, en el ejemplo que vimos, pues vimos lo que era la relu rectificada, que era esta, si, esta fue la función que usamos, y usábamos el softmax, que no lo vemos aquí, pero el softmax lo que nos permitía es que la salida de la red fuera del tipo probabilístico, entonces la salida era simplemente utilizar una función de activación como relu o softmax de la suma ponderada de la entrada por los parámetros de entrada de la red, si, que eran los pesos, si, otra cosa que vimos es que las redes de este tipo de densas tienen que tener como entrada un vector, no puede ser una imagen u otra dimensión, tiene que ser un vector, y además pueden tener un elemento de vías, si, que en el ejemplo que vimos, pues Keras sí se lo agregó, estos pues se podrían poner como matrices, en el caso de Keras o de TensorFlow, pues a estas matrices llegan a ser de más dimensiones todavía, y es lo que se le conoce como tensores, no, pero realmente son una especie de matrices con más dimensiones, si, la arquitectura de la red, pues se refería al número de capas que tenías, y al número de unidades por capa, al arreglo, los hiperparámetros también nos definían varias cosas, como era el algoritmo de optimización, los del algoritmo de optimización, que parámetros ibas a tener, como las tasas de, la tasa de entrenamiento, entre otros, también otros más, no, finalmente para entrenar la red, lo que utilizábamos era el algoritmo de optimización, el más conocido era el Backpropagation, y uno de los más famosos en este tiempo, pues es lo que es el algoritmo Adam, si, y lo que hacían es buscar un mínimo, en este caso lo que hacían es disminuir el error de, en este caso la función objetivo de la red era el error entre la entrada, entre la salida deseada y la salida que daba la red, lo que hacías es encontrar el mínimo, no, hasta que tuvieras un mínimo de error, y era lo que buscaban los algoritmos de optimización, ese mínimo, ok, también vimos que las redes, entre más profundidad tengan, aumenta más la precisión, si, por ejemplo la red que tuvimos ahorita, pues tenía una precisión de punto 90 y algo, vamos a ver cuánto era, sí, punto, punto 98, sí, teóricamente, si aumentábamos la profundidad, o sea el número de capas, nosotros estábamos como por, le pusimos tres capas, estábamos aquí, teóricamente agregándole más, podemos aumentar eso de punto 98, hacerla más exacta, sí, y esto es lo que se refiere, a lo que se refiere, a lo que, el Deep Learning, o sea la profundidad, es el número de capas, y por último, bueno, el proceso para el entrenamiento era presentarle los datos a la red, calcular la salida de la red, y luego calcular su error, en base a esa salida, y ese error se retro proyectaba hacia atrás, y ajustábamos los pesos, o los parámetros de la red, con eso, con ese error, y luego el proceso lo volvíamos a repetir, por cada vector de entrada que tuviéramos, cuando lo hubiéramos hecho ya con todos los vectores de entrenamiento, eso iba a ser una época, sí, y el proceso pues iba a ser, se iba a repetir en varias épocas, hasta que llegáramos al error deseado, sí, como en este caso, aquí ese proceso lo repetimos 10 veces, no, sí, aquí estaba la época, y 10 veces, si fijan cada época, pues fue de las 60.000 imágenes, que teníamos como vector de entrada, al presentarles las 60.000 imágenes, todo el conjunto de entrenamiento, pues, transcurría una época, sí, había aquí que notar que muchas veces, al tratar de tener un error muy pequeño en el entrenamiento, nos podía llevar a un ajuste excesivo, esto se le llama overfitting, que era que la red se adaptaba demasiado al conjunto de entrenamiento, y al momento de presentarle un conjunto de validación, ya no se comportara con, también como lo hizo con el entrenamiento, no, esto debido a que la red se pudo haber ajustado totalmente a ese conjunto de entrenamiento, sí, y no llegó a generalizar, sí, por ejemplo, si a la red le presentamos gatos blancos y perros negros, pues a lo mejor si se hizo un overfitting test, pues ya no va a generalizar a lo que es un gato pardo, o un perro pinto, o algo así, para reducir este sobrejuste, uno era, pues, meterle más datos, al meterle más datos a la red, pues, también íbamos a enriquecer las muestras que íbamos a tener ahí, por ejemplo, al meter más gatos y perros, más imágenes de gatos y perros, pues íbamos a tener, aún así, gatos pardos, gatos amarillos, gatos blancos, gatos pintos, perros negros, perros blancos, perros pequeños, perros grandes, etc., ¿no? Entonces iba a estar más rico nuestro conjunto de entrenamiento, y vamos a, y con esto íbamos a poder, era una forma, yo creo que era la forma, es la forma más fácil de evitar el sobreajuste, sí, otra es aumentar artificialmente los datos, o utilizar arquitecturas más generalizadas, o ampliar regularización en el método de optimización, sí, o reducir la complejidad, ¿no? Si le habíamos puesto muchas capas, podemos empezar a quitarla, a ver si con eso reducimos lo que es el sobreajuste, ¿ok? Y, bueno, en este caso nosotros vemos la aplicación de reconocimiento, un OCR, reconocimiento óptico de caracteres, ¿qué eran los caracteres? Pues eran números, usamos la base de datos MNIS, que consistió en, en caracteres manuscritos, y entrenamos una red neuronal, la cual, pues creo que llegó a un buen porcentaje de, de clasificación, y bueno, pues eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ué, y y y y Y ya está. Y ya está.